Te presentamos una nueva locura de Telepizza, porque hay que estar loco para ofrecerte una pizza mediana por solo 4,95. Aprovechate de los martes, locos. Telepizza, el secreto está en la masa. En este partido, los días, los días, los días, los días, los días. y por lo que ahora me ayudaron a los puntos, pero en este momento, me ayudaron a las latas y pasaron a la plazas. En la primera vez, tengo un gran intercambio y me ayudaron a los que nos ayudaron a la gente, y me ayudaron a la gente. y ahora no vamos a ponerlo en la bacteria, pero no vamos a dar la ciencia por la partida. Y ahora vamos a parar de la partida, pero no vamos a dar la parte. Y también, en la fase de la partida, se acercó a la partida y se acercó a la partida. Y también hay que hacer la oportunidad. Tengo la carrera de Torleo, y en torno a la playoff, la playoff se han jugado, pero hemos de hacer algo que están jugando con la carrera de la carrera. Tengo que irse a la carrera y tengo una carrera de la carrera. Hay que hacer una carrera del lujero y ha sido un esencial y estarán muy bien para hacer una carrera. Gracias por ver el video.